¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos, hoy día estamos como siempre en Cancún Chanda el Café y me acompaña Tony Salmerón en el programa El Cuarto de Sal y Más. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, buenas noches Sergio, qué bueno que estamos aquí, otro día más y tenemos a una invitada muy especial, que también las mujeres hacen motociclismo. Ella es Ana Cruz, hola Sandy. Hola, buenas noches, mucho gusto, un placer estar acá. Antes de hablar con ella, ya por las carreteras de todo México ya están las peregrinaciones, ya la gente que hace su manda, la vemos con bicicletas en las carreteras, cuide usted, protéjalos, son personas que hacen con el alma y el corazón. Son promesas que tienen que cumplir y es increíble verlos recorrer las carreteras de México. Mucha fe. Así es, mucha fe, pues como ya lo dijimos ayer, estamos llenos del espíritu navideño, ya nuestro Café Channel ya está adornado, tiene lucecitas y cada vez se siente ese espíritu de la reconciliación, de la paz. De la paz, el amor. Ojalá que todas las fechas fueran como esta, ¿no Sandy? Exactamente. Todos los vecinos nos cerramos, nos respetemos. Ojalá. Ya se siente hasta el ambiente fresquecito, ¿no? Un fresquecito muy rico. Muy riquísimo. El fresque frío número 19, pero ya se siente muy sabroso. Pero como dicen los memes, te has dado cuenta que nada más el Cancún baja a 17 grados y ya salimos con... El cobertor de tigre. Con cobertor y todos aquí como ositos. Pero bueno, sí, para nosotros es frío y hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos. Hoy es 3 de diciembre, Día Mundial de la Discapacidad. El 15% de la población tiene algún problema. Desgraciadamente, muchas ciudades, incluida Cancún, no tenemos la cultura. Vemos camellones que no tienen espacios adecuados para las personas, ¿no? Es lamentable que a veces no pensemos en esas personas que tienen algún problema físico, ¿no? Sí, así es. Y hay muchos taxistas o conductores inconscientes que se estacionan en los lugares donde es exclusivamente para personas menos válidas. Y ya ellos tienen su tarjetón y todo. Y cuando llegan, pues ya está ocupado por una persona. Sí, parece mentira. Son pocos los espacios y los son mal utilizados por gente que... Consciente. Con gente inconsciente, exactamente. Consciente que quiere aprovechar. Un ratito, me pongo aquí, me bajo y voy al súper. Y te haces tres horas. ¿No, Sandy? ¿Cómo ves? Así es. De hecho, nosotros trabajamos con niños especiales y también tratamos de que en la cultura biker hay ese respeto hacia la discapacidad. Ya no se les dice como antes les decíamos, ¿no? Sino ya son personas con capacidades diferentes, que son auditivas, visuales, psicomotrices y demás. Entonces, sí hay que tratar de respetar esos espacios principalmente para estas personitas. Hoy es el día efectivamente internacional de la discapacidad. Santa, platícanos cómo entraste en esto del motociclismo. De los caballos de acero. ¿Dónde nace el gusto por andar en motociclismo? Bueno, esto es una pasión, es un gusto. Pues desde niña mi papá tenía motocicletas en casa, él tuvo una Harley de los 60, 70, algo así. Y pues yo siempre lo acompañaba y estuve rodeada de ella. Nosotros fuimos mujeres y ya después tuve un hermano y al final, pero en la mayoría somos cinco mujeres. Entonces, mi papá siempre nos ayudaba a nosotros hacer cosas que él consideraba que debíamos de hacer y aprender. Y yo aprendí muy joven a manejar motocicletas, pero por cuestiones de tiempo, logística, me casé, los hijos, el miedo, el temor y lo fui dejando. No se me había olvidado ni nada por el estilo, porque dicen que lo que bien se aprende no se olvida. Entonces, dejé como en stand-by esto del motociclismo. A raíz de que me vuelvo a encontrar con personas que hacen esto y que son compañeros de toda mi vida, me invitan otra vez a formar parte de lo que es el motociclismo. Cuando yo empecé aquí en Cancún, no había tantas mujeres como hoy día y que me da muchísimo gusto que las haya. De que manejan motos hasta de cilindradas muy altas. Y antes éramos muy pocas y estaba cerrado el mercado para que nosotros pudiéramos desenvolvernos, porque los hombres pensaban que nosotros veníamos a competir con ellos. Entonces, sí fue un poquito difícil, pero gracias a Dios se logró esa integración y hoy día nuestros compañeros nos cuidan, nos protegen y ya hay mujeres. De hecho, yo soy presidenta de mi motoclub, donde tenemos, es mixto, hay hombres y hay mujeres y todos manejamos, la mayoría motos de cilindradas altas. Y hoy parece increíble, se han unido para ayudar a las demás personas. O sea, es motociclismo con causa, que es lo que me gusta. Porque antes estaba estigmatizado que el motociclista era el rebelde. El rebelde, el pandillero, el que hiciera. Y ahora es un espectáculo, ver las caravanas de motociclistas con sus trajes ataviados, de cuero. Usted tiene una chamarra de cuero aquí. Ah, no es, con insignias. Platícanos cómo se ha transformado y para ti qué significado ir a ayudar en moto con causa a las comunidades. Mira, realmente la asociación que presido, que son bikers ayudando a ayudar, se creó por lo mismo. Antes íbamos a algún lugar y nos decían, son maleantes, son delincuentes, son ladrones, hacen esto, hacen otros. Totalmente, por la forma de vestir, por la forma de actuar, por las motos, por equis. Entonces, cuando la gente se empezó a dar cuenta que la mayoría, y créanme lo que es verdad, de nosotros son profesionales todos. La mayoría que tenemos una moto, que la hacemos por hobby, que es una diversión, hay doctores, ingenieros, arquitectos, empresarios. Bueno, tú misma eres contadora. Sí, y mucha gente que dice, no creerías que esté en este ambiente. Es una pasión, es un gusto, es algo que realmente es para ti, es una forma de vida. ¿Qué se siente subirse a una moto, recorrer las carreteras, el viento en el rostro, el paisaje inimaginable, el compañerismo, la unidad? Es de las cosas más maravillosas que me ha tocado a mí vivir en la vida. Te puede pasar miles de cosas, puedes pensar miles de cosas, te subes en la moto, como eres tú la que se está cuidando, la que se está protegiendo, la que es su vida, la que está de por medio. Entonces, estás concentrada en cuidarte, en cuidar a tus compañeros que van al frente, en el que va atrás, en tu formación. Y en el paisaje, como bien dices, esa sensación de libertad que te da la moto, yo creo que es una de las cosas que me ha mantenido aquí en este... Te alimenta espiritualmente. Sí, totalmente, totalmente. Cuando uno está alterado, triste, deprimido, sales a rodar y se te olvida todo. ¿Qué te produce el sonido de la moto? Pues una sensación, no. Y no sé si les ha pasado con otras cosas. A nosotros los motociclistas nos pasa, pasa, escuchas una moto de aquí a dos cuadras, estamos platicando y por inercia. Volteas a ver y dices, ah, es tal cilindrada, ay, es una Harley, ay, es una Kawasaki, ay, es una India. Y ya tú mismo vas... Automotizado, ¿no? Sí, ya vas tú mismo buscando y buscando y buscándole, ¿no? Pero retomando el tema de lo que den la ayuda, a raíz de que nos dimos cuenta que necesitábamos cambiar todo eso, un amigo y yo, que ahorita está en el gobierno del estado, me dice, ¿por qué no ayudamos? ¿Por qué no recolectamos? ¿Por qué no vamos a regalar juguetes a los pueblos? ¿Por qué no hacemos esto? Y empezamos solitos, él y yo. Después se empezaron a agregar otros compañeros y luego otros y luego otros. Ahora ya cumplimos cuatro años con la fundación y de verdad que nos da mucho gusto y mucha alegría que la gente, contrariamente a lo que pudiéramos pensar... Sí apoya. Sí apoya. Excelente. Pareciera que se vuelve una moda al ayudar, ¿no? Y qué bueno, porque hay una niña que está buscando juguetes, vemos instituciones que están haciendo lo mismo en este mes de diciembre, porque desafortunadamente hay miles de hogares que no llega ni un juguete ni una pelotita y ver sorrear a un niño no tiene precio. Así es. Y sobre todo, que para que, como dices, puede ser una moda actual de que ayudemos, dices, yo quiero hacer eso, lo otro, pero son modas a veces para sacaras. El que realmente tiene el sentido de ayuda y de apoyo lo va a seguir haciendo por mucho tiempo. En nuestro caso, empezamos a llevarle al CAM de la 92, del centro y de otros lugares. Les empezamos a llevar y llegamos a repartir 600 juguetes con bolsitas de dulces para todos esos niños. Lo hicimos por tres años. Este año ya estamos cambiando un poquito la mecánica. El año pasado fuimos a tres pueblos y este año queremos ayudar a niños que me pidió en la escuelita de USAEF, niños que tienen de kinder, que tienen problemas psicomotrices. ¿Por qué nos gusta ayudar ese tipo de niños? Porque sabemos que es donde parece estigmatizado también, pero son niños que carecen de solvencia económica. Entonces, buscamos que sean niños que tengan de verdad la necesidad para llevarles lo que juntemos, lo que podamos. Y en esto de la ayuda es lo que te comentaba, tienes que tener credibilidad. Claro, claro. Porque luego se puede malinterpretar de que para qué están recopilando, reconectando esta ayuda. No faltan los vivales en estos tiempos que se aprovechan de eso y llevan agua a su molino. Pero a mí me consta que Sandra siempre manda a los grupos, ahora vamos aquí a ver si alguien puede donar un juguetito. Ya tienen, me imagino ya los juguetes que van a llevar esta vez, el 5 me decían. No, el 6. El 6. No, ahora te voy a dar cómo estamos. El día 6 de diciembre vamos a apoyar a compañeros del motoclub Maniosos Raider Cancún, que van a llevar juguetes a niños de Villas del Mar Plus. Es una escuelita igual por la tarde. Nos vamos a unir a ellos, ellos hicieron su labor de buscar y a los que nos vamos a integrar vamos a llevar un juguete. Obviamente yo los que haya recopilado los vamos a entregar. El 28 de diciembre tenemos con una asociación que está haciendo en un domo de la 237, está haciendo, esos ahí están pidiendo ropa, juguetes, piñatas, dulces, pero va a ser para los niños de la colonia de ese lugar, de la 237. Exactamente. Y la de nosotros ya directamente las vamos a hacer en enero para Reyes, para los niños que te digo que tienen capacidades diferentes motrices. Ya. ¿Aquí en Cancún? Aquí en Cancún, sí. Es una escuela que está acá por Don Celes, no Don Celes, ¿cómo se llama? Por donde estaba el escorralón. Este, ¿por la ruta 7? Ándale, por la ruta 7. Por la ruta 7. Por la ruta 7, por ahí está, por donde está en Orrera, ahí está. Exactamente. Ya nos dieron la lista y todo. ¿Dónde pueden llegar los que quieren ayudar? Miren, el centro de acopio lo tenemos en la ruta 4, que es mi oficina, está en Avenida Francisco y Madero, Lote 5, Manzana 94, en la región 93. Mi teléfono es 9988-45-5466. Pero ahorita que estás pidiendo, ¿qué tipo de artículos estás solicitando? Normalmente los juguetes que solicitamos son que no sean bélicos y que no lleven baterías. Excelente. Precisamente para ahorrarles eso. A veces son muy bonitos y no, pero... Pero se les ha sacado la batería y luego ya se les interviste. Exactamente. Y bélicos porque tratamos de que no... Para no fomentar. Exacto. Hace unos mes, mes y medio casi, fuimos a playa a ayudar a la policía municipal a cambiar juguetes bélicos con juguetes normales y también fuimos a apoyar. Eso está bueno. Muy excelente. Porque a los niños lo que les gusta es que el primero, lo que dicen, quiere un rifle. Sí, sí, una pistola, ¿no? Una pistola. Ya hay hasta juegos completos que te traen armas, que la granadita, que el cuchillo. O sea, esos no son juguetes creativos para los niños. Claro. No les permite pensar. Más que hacer... Permite pensar cosas malas y creativas. Lo que tenemos que fomentar ahora es los valores. Cosas buenas, fomentar valores, fomentar ética, fomentar el respeto y todo. El respeto. Sandy, seguramente habrás vivido muchas anécdotas en carretera. Muchísimas. Compártanos algunas, compártanos algunas. Compártanos algunas. Me ha pasado de todo y para todo. De hecho, me pasó la última hora que nos fuimos a Aguascalientes a un evento que se llama La Soberana. Yo manejo una triglai 1650. Y por un problema que se llama Marricol de la Harley-Davidson, debieron de hablarme para decirme que había un detalle con el cloche. O sea, que cuando se calentaba, se quedaba como líquido y se iba por completo el cloche. Me pasó por Atasta, no le di importancia. Me pasó por otro pueblo, tampoco le di importancia. Ya llegando a las cumbres de maltrata, que subimos y utilitas mucho el cloche por las curvas y todo lo demás, se me fueron por completo el cloche. Se me fue por completo el cloche. Y obviamente yo le decía a mis compañeros, les hacía así, les hacía así, pero ellos pensaban que les estaba haciendo el amor. ¡Adiós! ¿Qué les decía yo? ¡Adiós! Entonces, se trabó mi velocidad en la cuarta y a 80. Entonces, agarré las curvas a 80 y no podía ni frenar ni nada, porque si yo dejaba de hacerlo y metía a frenar con motor, me golpeaban los traídos que venían. Entonces, había que, exacto, yo venía y me decían, ¿y por qué vienes rápido? Porque a veces agarras una curva en 60, pero yo no podía ni bajar mi velocidad. Claro, claro. ¿Y cómo lo resolviste? Entonces, cuando llegamos a un acotamiento, cuando llegamos a un acotamiento y el capitán de ruta, que es a los que les decimos que llevan lo que es principal, el puntero, dice ya, pues ya es hora de que desayunemos. Entonces, pues se mete a una, y allá lejos, en las cumbres, allá es donde se ha perdido el mundo. Se mete la moto y todos se van metiendo y dije, pues ya la hice. Ya aquí freno con motor y paro la moto. En el momento en que quiero cruzar lo que es el acotamiento, hay unas franjitas, no sé si se han fijado en la carretera, que están así, como rayitas en las esquinas. Eso hace que frenen los coches cuando se están yendo y te vuelve a meter el carril. Eso me frena y ya no sigo avanzando y se me apaga la moto. Y el trailer pasa así tras de mí. Te soplaron, te sopló. Dije, o me cargan o no sé qué me va a pasar. Y empezamos a tratar de empujar la moto porque no podías meter ni velocidad y cómo la pones en neutral para que la puedas mover. Imagínate una historia de esas. Guau, de esas cinco. Una historia de vida porque no lo sabes manejar, pues. 550 kilos, ¿cómo lo mueves? Entonces, empezamos allá. Controlar media tonelada, más de media tonelada. Metía la moto, empezaban a hablar el mecánico, mis compañeros, la, 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 la. Historia, tuvimos que llegar a Puebla, entrar a la Harley Davidson a que me cambien todo el kit para que yo pudiera seguir a Huascalix. Guau, historia, a la gente está muy increíble. Sí, sí, como esta sabes tener más también, ¿no? Muchísimo. Sí, increíble. Pero aquí el motivo, Sandra, pues es esta, este, este llamado, ya que es un mes, pues como decimos, donde siempre reviven los buenos sentimientos, los buenos pensamientos, la ayuda. Y pues Sandra se dedica a esto con su grupo de motociclistas. Motobikers. ¿Quién es el grupo de las cotorras? Las cotorras. Bueno, las mujeres somos cotorras. Por eso es un poquito. Pues no, no, fíjate que no, no, fíjate que no. Equivocada. Yo soy, yo soy chapter, o sea, capítulo de Mérida. El, el, la, la, los fundadores de Cotorras son de Mérida. Y eran seis amigos, que son mis amigos de hace muchos años, que dijeron, salía los martes y los jueves, decía, pues vamos a cotorrear. Y me decía, ves que se estila mucho, vamos a cotorrear, vamos a, vamos a cotorrear, cotorrear. Oye, ¿y cómo nos llamamos? Pues vamos a hacer cotorras. En mi grupo de Mérida, la mayoría es hombre. Y aquí somos dos pilotos mujeres, yo soy la presidenta, pero todos los demás son hombres y llevan sus colores, que son estos. Aquí están las cotorras, Cancún, Quintana Roo, México, Sandy. Y así tienen todos mis compañeros, hasta hombres. Y una frase muy padre, ¿no? Porque cualquiera la pensaría, bueno, tú le puse un cotorro, pero realmente vamos a cotorrear, vamos a relajear, vamos a divertirnos. Vamos a cotorrear en moto, las cotorras motociclistas. Exacto, de hecho, si ves el logo, acá no tiene, la tiene, es una moto y encima está una cotorra en medio de la... Sí, 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 así como el águila. Y tiene la bandera de Yucatán porque se formó allí el grupo y por eso somos cotorras, pero la gente piensa que es de mujeres, no. Es un motociclistas mixto. Como mi amiga, que esto fue lo que fue, pues, amigos, interesante la plática de Sandy, ¿no? Y sobre todo en esta época hay que apoyar a todos y Sandy tiene su agrupación. Ya dijo en la Ruta 4 de las oficinas, quiero hacerte ayudar, la puede contactar. ¿Ustedes van a tener una página de Facebook? Sí. Por favor. La página se llama Bikers Ayudando a Ayudar. Ahí están todas las instrucciones, pueden ver todo lo que hemos hecho. En realidad no necesitamos tener mucho para ayudar. Sí. Siempre he dicho que es un placer más en dar que en recibir. Y Dios bendice las manos que ayudan. Eso es, mire, es totalmente cierto, garantizado y comprobado. Y siempre hay algo en casa, ¿sí? Lo que tenemos guardado, entonces hoy es momento si tiene una un cobertor, una cobija, suéter. Sobre todo en el tiempo que hay fresco, ¿no? Entonces, siempre hay algo en casa que dice lo voy a guardar porque lo voy a ocupar, pero nunca lo ocupa. Hoy es el momento de ocuparlo. Hoy es el momento de ocuparlo con un buen corazón que se lo done a Sandy para que ella haga también algo. Aparte, también en casa hay tapitas que también recolectamos para ayudar para los niños con cáncer. Tapitas de las refrescos sirven, todo sirve. Ropa, juguetes en buen estado, aunque no sean nuevos, que sean en buen estado. Suéteres, despensas, medicamentos, no caducos y todo lo que sea para un fin de ayuda Siempre da bienvenido. Es bienvenido, sí. Sandy, ¿algo? Dijo Sandy, es ella. Tony, ¿algo más? Pues, no, pues ya nos dijo todo. Ya se nos acabó el cuarto de sal. Ya hasta nos pasamos. Ya hasta nos pasamos del cuarto. Porque pues siempre es bueno platicar y cotorrear. Así es. Exactamente. Y nos van a invitar a cotorrear con los muchachos. Vamos a traer las motos y ya venimos todos. Excelente. Para que ustedes conozcan, vayan conociendo a diferentes motoclubs. Excelente, excelente. Sí, para que nos compartan. Excelente, pues los esperamos, nos ponemos de acuerdo y a las seis y media en el cuarto de sal, pues aquí Sandy ya se comprometió a que va a traer motociclistas con sus motos y vamos a platicar porque es euforia. ¿A todo el mundo le gusta estar en una moto? Por supuesto, conducir esos caballos de acero. ¿Has conducido? Esa impresión. ¿Ya pones la bicicleta? No, Blunkers. ¿Te has subido? No. Yo sí me he subido. Fíjate que una de las cosas por la que hacemos también eso es porque a los niños les gusta dar mucho las vueltas en moto. Mira, quedan totalmente fascinados. Tienen mucha precaución con los niños, su casco, todo. Mucho equipo, mucho equipo, familia, usen siempre protección. Protección. Pues amigos, hemos llegado al final del cuarto de sal y más. Los esperamos mañana con, ¿mañana qué es? Miércoles. Miércoles. Dos de la pierna tenemos danza árabe. Entonces aquí nos van a vender a una cadera. Vamos a mover las caderas. A mover el baile de la cadera. Nos vemos mañana, amigo. Muy buenas noches. Descanse y gracias por su presencia. Gracias, gracias. Gracias, Andy. Hasta la próxima. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!